muy buenas a todos estamos aquí en casa go uruguay en una nueva aventura estamos aquí en la ciudad artigas nos hemos venido hasta este lugar mire lo que es esto una represa en el medio de la nada y bueno vamos a estar probando suerte en este lugar en la ciudad artigas a ver si podemos encontrar algunas tararidas o algunos padres nos han dicho que aquí en este lugar han salido tararidas de muy buen porte entonces hemos venido hasta aquí nuevamente la ciudad artigas en busca de las tararidas de buen porte prometidas aquí en casa con uruguay así que si querés ver cómo nos fue este vídeo no te pierdas este vídeo de casa go uruguay quédate y espero que te guste queremos mandar en esta ocasión un fuerte saludo para fabricio que estuvo aquí en la ciudad artigas con nosotros estuvimos haciendo unos trámites ahí y bueno fabricio este los saludos son para ti en esta ocasión hemos venido aquí en la ciudad artigas a pescar y te estamos dejando sus saludos que son parte de casa go uruguay así que quedarte en casa go uruguay así que quedate en casa go uruguay bueno vamos a pescar de costa como ustedes ven estamos usando avanzuelo grande vamos a usar en esta ocasión carne con grasa y después vamos a probar con mojarra que tenemos ahí hemos conseguido algunas vamos a probar en esta ocasión con carne con grasa vamos a probar con la ranita hacer un poco pero hay casi aquí en la costa como pasa a la rara de acá que es cerca de la zona y luego la vista de aquí y 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 esperemos poder tener alguna captura interesante se las vamos a mostrar no sabemos si podemos filmarlas por el tema de la luz la tarde el lugar está muy muy bueno y vamos a disfrutar con la naturaleza y bueno si podemos animar alguna captura lo vamos a hacer y si no y no vamos a mostrarles fotos en este vídeo y 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 acá tenemos un nuevo amigo del canal que nos acompaña esta ocasión Pablo como estamos hola todo bien qué estás haciendo y 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 Mirando este hermoso enredo que acaba de pasar, Tanza Nueva, siempre siguiendo los consejos de Sebastián en este momento, un buen enredo, que hacer cuando se te enreda el reel y empieza a picar en los apareces de tíxitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.